Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás calmas. Ministerio Sebeneser presenta con el apóstol Dr. Sergio Enríquez, un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos. Es un privilegio seguir conversando de la Palabra del Señor debido a muchas situaciones. Pero una de ellas es que la Biblia dice que por medio de la Palabra, el agua de la Palabra, el Señor limpió a su esposa. Estamos parafraseando lo que dijo el apóstol Pablo. Por medio del agua de la Palabra es una limpieza. Eso quiere decir que el que predica, en este caso su servidor, va a ser limpiado por la Palabra cada vez que la predique y más cuando la practique. Pero también usted cuando la oye. Por eso este momento es tan hermoso. Es como el lavatorio de pies previo a la Santa Cena. Es como ducharse en un día muy caluroso de sequía, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que las buenas nuevas son como agua refrescante también para el interior y para el exterior. Así que me regocijo de que el Señor nos dé el privilegio de hablar y escuchar la Palabra. Quiero entrar en esta faceta del tema de Apocalipsis porque hemos estado conversando acerca de Apocalipsis ya desde hace varias semanas. Y esta, pues primero Dios, no será la excepción. Bueno, cuando estuvimos hablando de las siete iglesias, esa serie la dimos por finalizada, pero no agotada. Dijimos cosas y yo considero que metimos piochazos en una veta de oro para que aquel que le gusta investigar vaya y reciba la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es un libro de revelación, Apocalipsis, ¿verdad? Y ahí pueda seguir profundizando más en el mensaje de las siete iglesias. Pero a partir del mensaje que está en Apocalipsis 1, 2 y 3 y aún el 4, vemos a un Cristo, permítame decirlo de esta manera, vemos a un Cristo hasta ese momento desconocido. Tan desconocido que Juan el Apóstol, que era el que más lo podía conocer y discernir de sus apóstoles cercanos del Cordero, él era el que siempre dio la pauta de quién era el Señor, ¿verdad? Él era el que se le recostaba en el pecho al Señor, era el que le preguntaba quién iba a ser el traidor. Cuando venía el Señor caminando sobre las aguas y todos decían que era un fantasma, él fue el que dijo, es el Señor. Y entonces fue cuando Pedro dijo, si eres tú, si eres tú, porque Juan había dicho, es el Señor. Entonces, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero el que lo distinguió fue el Señor, cuando está en la orilla, en San Juan, en los últimos capítulos del Libro de San Juan, y entonces él les grita desde la orilla y ha resucitado. Hijitos, hijitos, tenéis algo de comer. El que lo discernió es Juan. Juan dice, es el Señor. Entonces, cuando Pedro, otra vez, la primera vez, Pedro no se tiró a nadar, se tiró a caminar sobre las aguas. Ahora, cuando a la voz de Juan, el que discernía al Señor, sale y se desnuda, perdón, se viste, se viste porque estaba desnudo, se viste y se tira al agua. Tremendo, eso hay que explicarlo, para poder llegar ante el resucitado. Entonces ese Juan está en la isla de Patmos y conoce en la isla de Patmos a un Cristo que no conocía, a un Cristo desconocido, era el mismo, pero de otra manera, hasta el punto que cae como muerto y el Señor lo tiene que ministrar en el versículo 11. Le dicen, no temas, no temas, porque se llenó de temor. Esto me da la pauta para que pensemos lo siguiente. Nuestro conocimiento respecto a las cosas de Dios, y no solo a las cosas de Dios, sino que todo es evolutivo. Mientras nosotros vamos creciendo, mientras nuestro hombre interior va creciendo, vamos conociendo, incluso conociéndonos a nosotros mismos, conociendo lo que nos rodea, pero sobre todo Dios. Porque mire usted, Dios es ilimitado, Dios es infinito, y si Dios es infinito, entonces nunca lo vamos a poder llegar a conocer en la plenitud de lo que Él es. Porque nuestra mente, si llega el momento de la glorificación, y nuestra mente está glorificada, tenemos limitaciones aún con esa mente glorificada, y Él es infinito, y Él es Dios. Entonces vamos a estar toda la vida, toda la existencia, la eternidad, conociendo más, y más, y más, y más. Y cada día que pasa, vamos a conocer un poco más del infinito Dios, del eterno Dios. Eso es así, porque si un día llegamos a conocer totalmente, completamente a Dios, entonces Dios tuvo límites, tiene límites, y entonces ya no es el Dios que hemos predicado, pero Dios es ilimitado y es infinito. Bueno, entonces, si eso va a pasar con la mente gloriosa, ya cuando el Señor nos transforme, que se transforme nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento, y nuestro cerebro, las neuronas sean glorificadas, que se elimine todo recuerdo de las maldades que hicimos, y de los pecados, y venga, y ahí vamos a seguir evolucionando, imagínense, ya estamos gloriosos, y a seguir evolucionando. Bueno, porque incluso ahí dice, entonces conoceremos como fuimos conocidos, porque el conocimiento es evolutivo, 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 y nunca, nunca para, y por eso yo siempre insisto, que de alguna, en alguna medida, todos nosotros somos ignorantes, de algo, ¿verdad? Bueno, pero entonces, miremos, si así estamos en ese momento gloriosos, evolucionando en el conocimiento, ¿cómo estaremos ahorita? Si ahorita, cuando bien nos va, estamos ungidos, no gloriosos, ni perfectos, Juan está ungido, digámoslo así, está ungido, está viendo, conociendo al Cristo ungido, al Mesías, eso es lo que quiere decir, Mesías, es una palabra hebrea que quiere decir ungido, Cristo, es una palabra griega que quiere decir ungido, entonces, ¿qué ahora? Él está viendo al ungido, y ahora en Apocalipsis está viendo al glorioso, Padre Santo, entonces no lo conoce, él no lo conoce, entonces yo, lo que le quiero hablar, porque si se recuerda, cuando hablamos de las siete iglesias, vimos, ¿quién es el que le habla a cada iglesia? ¿Cómo se presenta el Cristo glorioso a la iglesia? Yo le llamaría a esto el Cristo apocalíptico, no es el Cristo de los evangelios, se lo voy a demostrar con la Biblia, para que todos nosotros se nos haga el deseo, se nos abra el deseo, de seguir evolucionando en el conocimiento del Señor, en algún momento lo conocimos, yo ya lo conocí como mi salvador, lo conocí como mi libertador, lo he conocido como mi proveedor, lo he conocido como mi padre, lo he conocido como el que me corrige, me redargulle, me reprende, lo he conocido como mi padre, pero me hace falta más a mí, y yo creo que a todos, perdone que sea tan absoluto en esto, pero yo no creo que haya alguien que lo haya conocido completamente, como él es, se lo voy a mostrar, incluso dice la Biblia, que cuando nosotros, cuando él se manifieste, le veremos como él es, ahorita glorioso, porque seremos como él es, si estamos como estamos ahorita, no lo podemos ver como él es, por eso es que Juan por poco se muere, el Señor se le presentó, pero se tuvo que bajar su volumen a sí mismo, si no se muere Juan, pero si Juan llega al estado de glorioso, entonces puede ver al Jesús glorioso, entonces miremos acá, por eso no le puse a esto el Jesús glorioso, sino que le puse del Jesús histórico, al Cristo apocalíptico, son dos pasos, cómo conocimos a Jesús, cómo usted habla con las personas, y aún los que no son cristianos, tienen una referencia de Jesús, a veces un poco falto de respeto, se refieren a él con algún grado de irrespeto, que pues ofende al que sí es cristiano, algunos se refieren a él como un personaje, pues que no incidió mucho en la vida de la humanidad, creo que están mal en eso, algunos lo reconocen como profeta, incluso en algunas religiones como el islam lo reconocen como profeta, pero Jesús ciertamente es profeta, pero no es todo eso, no es solamente eso, es mucho más, tenemos que evolucionar, entonces hay gente que todavía se deleita en conocer al Jesús histórico, para las épocas religiosas, están haciéndole un nacimiento a un Jesús histórico, se quedaron con un Jesús histórico, los llevan para la semana santa, y están conociendo a un Jesús histórico, y es siempre la misma cosa, pero tiene que evolucionar en el conocimiento de ese Jesús, hasta cómo le habla el Señor a estas iglesias, estas siete iglesias que hemos estado conversando en las series pasadas, en los programas anteriores, entonces miremos los versículos bíblicos, mire lo que dice el apóstol Pablo acá, es impresionante este versículo, de manera que nosotros de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así, Padre Santo, aquí esto es impresionante, porque aquí lo que Pablo está diciendo, se puede interpretar de varias formas, cuando usted investiga la frase según la carne, digamos, y se refiere a Jesús, dice, según la carne del linaje de David, cuando se está refiriendo a Jesús, según la carne del linaje de David, entonces, como dándonos a entender, que es una faceta de Jesús, un Cristo que fue profetizado, en el Antiguo Testamento, y que de repente se manifiesta, en los tiempos, ¿verdad usted?, y se mete Dios en un hombre, y es dado a conocer como el Señor Jesús, entonces, todos empiezan a hacer sus cuentas, cuál es el linaje, dónde nació el rey de los judíos, llámenme a todos los teólogos, por favor, ah, tiene que ser en Belén de Judea, porque así está escrito, y tú Belén de Judea, eres muy pequeña para estar entre los millares de Israel, pero de ti me saldrá, el que será el caudío del pueblo, vámonos, dice Herodes, vayan ustedes y ahí me avisan si lo encuentran, porque están conociendo a un personaje, que estaba profetizado, que venía a hacer una función específica, pero ahora el apóstol Pablo, nos da a entender, que ese Cristo glorioso, ya lo conocimos, ok, y ya lo recibimos, pero ya no lo vamos a conocer así, tenemos que evolucionar en su conocimiento, por un lado, eso significa esto, por otro lado, déjenme plantearle un ejemplo, con los hermanos de Jesús, los hermanos de Jesús, lo conocían, según la carne, pero ya no la carne del linaje de David, de donde él venía, sino que según la carne de ellos, ok, los vecinos conocían a Jesús, pero lo conocían según la carne de ellos, que no es este Jesús, el hijo del carpintero, no ha crecido con nosotros, o sea, conocían a un Jesús, que era hijo de un carpintero, porque hace tantas cosas, tiene, no lo conocen, y los hermanos, también, igual, en el libro de San Juan, capítulo 7, le dice, hey, nadie que quiere manifestarse en público, hace las cosas en secreto, y dice ahí, porque ni ellos creían en él, y vivían con él, o sea, lo conocían, sí o no, sí lo conocían, pero según la carne, según la carne, sin embargo, cuando avanzan, esos eran los hermanos biológicos de Jesús, sin embargo, cuando avanzan, y cuando evolucionan, nos damos cuenta, que sí creen, y se salvan, porque para empezar, el apóstol Pablo dice, bueno, yo subí a exponerle, la relación que recibí del Señor, para no correr en vano, y no había ninguno de los apóstoles, con excepción, fíjese, con excepción, de Jacobo, el hermano del Señor, entonces, ahí es lo que está diciendo, Jacobo ya es apóstol, pero no es el Jacobo, de los doce del Cordero, porque eso está descrito, se mató capítulo 10, ese Jacobo ya era apóstol, en ese tiempo, cuando Jesús estaba ministrando, en sus tres años y medio, pero en este momento, ya no es él, sino que es el hermano, el que no creía en él, entonces, ¿qué fue lo que pasó, desde la muerte del Señor, hasta ese momento, que describe Pablo, tuvo que haber aceptado a Cristo, como su salvador personal, el hermano biológico de Jesús, tuvo que haberlo aceptado, tuvo que haber evolucionado, y el Señor, el Espíritu Santo, lo llamó como apóstol, y después escribe, una epístola, tanto Santiago, que es Jacobo, como Judas, el hermano del Señor, pero ellos evolucionaron, en el conocimiento, de aquel con el que habían, crecido juntos, tal vez hasta se habían portado mal, bueno, en ese San Juan 7, se portaron mal, dice que no creían en él, es más, es más, contaminaron, en algún momento, la mentalidad, que tenía María, respecto a su hijo, porque dice, que lo fueron a buscar una vez, porque creyeron, que estaba fuera de sí, algunas versiones, dicen que ellos, sus hermanos, y su familia, creían que estaba loco, y entonces, fue cuando los discípulos, le dijeron, allá afuera está, tu madre y tus hermanos, y entonces, él les dice, quién es mi madre, quiénes son mis hermanos, entonces señala, a todos los que están ahí, que son de sus discípulos, los que hacen la voluntad, de mi padre, esos son mi madre, y mis hermanos, pero quiere decir, que aquellos, ya lo conocían, como Jesús, María sabía, las grandes promesas, que tenía, pero no había seguido, en la evolución, del conocimiento, de quien era, verdaderamente, esto es lo que está diciendo, el apóstol Pablo acá, bueno, tengo que, tengo que, irme un poco más rápido, pero espero, estarme dando a entender, con esto, le voy a poner otros ejemplos, siempre de Pablo, miren lo que dice Pablo, en Filipenses 3, 8, esta lo escribió Pablo, según algunos, teólogos dicen, que en el año 57, fue escrita esta epístola, así que Pablo, tenía ya varios años, de ser apóstol, y miren lo que dice, aún más, yo estimo, como perdida, todas las cosas, en vista, de el valor, incomparable, de conocer, a Cristo Jesús, mi señor, por quien, lo he perdido todo, y lo considero, como basura, a fin de ganar a Cristo, bueno, aquí podemos decir, podríamos decir dos cosas, número uno, Pablo ya lo conoció, y está diciendo, que todas las cosas, son como basura para él, o Pablo quiere evolucionar, para conocer a Jesús, y tiene todas las cosas, como basura, pero en el siguiente versículo, que le voy a leer, nos damos cuenta, de algo más, verso 10, aquí me salte, el verso 9, pero usted lo va a leer, en su casa, para tener el contexto, si tiene papel en lápiz, vaya agarrándolo, porque esta, francamente, no es una predicación, sino que es una reflexión, es una enseñanza, es una conversación, esto es lo que tenemos acá, entonces dice, Filipenses 3, 10, y conocerle a él, mire que es lo que él quería, conocer a Jesús, y no dice el verso 8, que ya lo había conocido, y no dice el verso 8, que él había dejado, dado todas las cosas, como pérdida, por amor a Jesús, y por conocerle, pues, y ahora dice, que él quiere conocerle, a él, y conocer el poder, de su resurrección, y la participación, en sus padecimientos, llegando a ser como él, semejante, en su muerte, entonces, ahora vemos, que el apóstol Pablo, está, evolucionando, y él quiere evolucionar, en el conocimiento, de su señor, y eso que estamos hablando, el perito arquitecto, de la iglesia, si así pasa con él, ¿cómo estaremos nosotros? ¿a qué Jesús conoces? esa sería, esa sería la pregunta, hermano cristiano, ¿a qué Jesús conoces? ¿así solo hay uno? sí, yo sé que solo hay uno, pero eso, es una pregunta, en donde, depende de lo que contestes, esa va a ser, tu estatura, porque si tú conoces, a un Jesús, que es salvador, enhorabuena, gloria a Dios, tú eres salvo, pero, ¿y cómo más lo conoces? ¿conoces a un Jesús, que es esposo? entonces, eres esposa, conoces a un Jesús, que es padre, entonces, eres hijo, conoces, tienes que ir evolucionando, tenemos que ir evolucionando, le voy a poner dos ejemplos, para luego, irme hasta el Jesús, el Cristo apocalíptico, que es impresionante, ¿por qué es impresionante? pues, es el glorioso, es el glorioso, y ese es el que se nos va a presentar, dentro de poco, a nosotros no se nos va a presentar, el Jesús, aquel que andaba, con una túnica, y, y, no se le presentó así, a Juan, dice que se le presentó, con una vestidura talar, y que, un cinto de oro de ufaz, le, le cruzaba el pecho, y que, que sus pies eran de bronce bruñido, y lo describe, no se le presentó, aquel Jesús, que describe en los evangelios, eso es importante, que lo analicemos, pero, y lo vamos a hacer, miremos esto, miremos la evolución, de un hombre ciego, en nacimiento, él se encuentra con Jesús, así como tú te encontraste con Jesús, y como yo me encontré con Jesús, entonces, lo primero que le pasa, a este hombre, es que, bueno, le empiezan a acusar, los discípulos, el Señor, no me quiero, detener mucho en eso, porque, quiero avanzar, pero el punto es, que el Señor, le da unas, unas órdenes, a este hombre, y le dice, le pone lodo, en los ojos, y le dice, vete al estanque de Siloé, que en hebreo, quiere decir enviado, lávate la cara, y regresarás viendo, entonces, el hombre obedece, pero no sabe, quién le está hablando, no sabe, quién le está hablando, entonces, se va, se lava, y, y, y le duele la vista, y se vuelve un escándalo, porque era ciego de nacimiento, era famoso, los, los religiosos, están en un verdadero problema, ¿cómo explican eso ahora? que no fue ninguno de ellos, el que lo sanó, ni fue el sumo sacerdote, el que lo sanó, ni siquiera un levita, fue el que lo sanó, no fue ningún famoso religioso, fue, fue uno que pasó por ahí, entonces, ellos, empiezan a indagar, para descalificar, al Señor, entonces, viene el ciego, que ya tuvo su encuentro con el Señor, y, ¿quién te sanó? Aquel hombre, que se llama Jesús, y entonces, empieza el barullo, hermano, se volvió un gran problema, en la sinagoga, estaba en llamas, prácticamente, si lo podemos decir de esa manera, y entonces, ellos siguen indagando, y entonces, empezamos a ver, en la evolución, del conocimiento, del exiego, miren, miren lo que dice, en el versículo 19, ¿tú qué dices de ese hombre? ahora ya no es un hombre, ah, es un profeta, jajajaja, ay, Señor Jesús, impresionante, primero, aquel hombre, que se llama Jesús, fue el que me sanó, y empiezan ellos, a debatir, y toda la cosa, y regresan con el ciego, ¿tú qué dices del hombre? ah, es un profeta, les dice, ahora ya no es aquel hombre, ahora es un profeta, evolucionó, y fíjense que no le dice, es el profeta, porque aparte era decir, eres un profeta, uno de tantos, como el profeta, porque estaba profetizado, que iba a venir uno, que era el profeta, era Jesús, pero bueno, esa es otra cosa, miren, sigamos acá, entonces, ellos empiezan, ay Dios mío, ¿qué hice acá? bueno, aquí voy, aquí voy, entonces ellos empiezan a fastidiarlo, ese hombre no es un profeta, ese hombre es aquí, ese hombre es allá, ¿cómo puede ser que te haya sanado en sábado? ese hombre es un pecador, yo no sé si es pecador o no, yo lo único que sé es que yo era ciego, y ahora veo, pero les voy a decir algo más, dice el ex ciego, después del barullo, y el descalabro teológico, y el debate que tienen entre todos, les voy a decir algo, él teme a Dios, y hace la voluntad de Dios, bueno, lo dice en el verso 31, lo dice de otra manera, yo lo estoy resumiendo acá, pero él lo que dice es, sabemos, sabemos que ningún hombre que es pecador es oído por el Señor, pero que si alguien teme a Dios y hace la voluntad de Dios, a este voy el Señor, entonces note que ahora la evolución del conocimiento del ciego hacia Jesús, primero decía que era un hombre, después decía que era un profeta, y ahora dice que es un hombre que teme a Dios, y que hace la voluntad de Dios, eso enfurece a estos señores, y sucede un montón de cosas, léase todo el capítulo 9 de San Juan, y entonces lo echan, cuando lo echan de la sinagoga, entonces se le aparece Jesús otra vez, pero recuerda que él no había visto a Jesús, él lo había oído, pero no lo había visto, él lo había oído, cuando le dijo lávate en el estanque de Siloé, ahí lo había oído él, pero no lo había visto, porque todavía era ciego, ahora que ya no era ciego, Jesús se le aparece otra vez, cuando lo acaban de echar en la sinagoga, le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? y entonces el ciego le dice, ¿quién es el Señor para que yo crea? entonces lo conoce como el Hijo del Hombre, y entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, y entonces mire la evolución del exiego, que decía que Jesús era un hombre, cuando empezó, cuando le hizo un bien, dice San Juan capítulo 9, verso 38, y se postró y le adoró, y los judíos no adoraban a nadie que no fuera Dios, entonces este hombre evolucionó en su conocimiento hacia Jesús, diciendo Jesús es Dios, yo conozco muchas personas que se han quedado en el camino, pensando que Jesús es un profeta, pensando que Jesús es un judío, pero no siguieron evolucionando, y llegaron a decir que Jesús no es Dios, es un problema, dentro de ellos los judaizantes, los judaizantes se quedaron estancados en el conocimiento de un Jesús, que es un judío, es un judío, hasta ahí, y que pues hace grandes cosas, pero, y que tal vez es un profeta, y que tal vez es el Mesías, pero no lo consideran Dios, y lo que nosotros necesitamos es evolucionar, yo te preguntaría, ¿tú crees que Jesús es Dios? porque te lo enseñaron, cuando eras pequeñito, en la escuela dominical, o en un colegio religioso, y que te enseñaron, y Jesús es Dios, y Jesús es Dios, y Jesús es Dios, lo cual es una verdad, pero es una verdad que no debe estar aquí, sino que debe estar aquí, y eso solo se puede por medio de revelación, por eso tiene que haber una evolución, en el conocimiento de Jesús, miremos el otro ejemplo, otro ejemplo, y después nos vamos a saltar, hasta Apocalipsis, creo yo, la Samaritana, no estoy hablando de aquel supermercado, que se llamaba la Samaritana, no sé si todavía existe, estoy hablando de la mujer Samaritana, descrita en el capítulo 5, del libro San Juan, 5 o 4, vamos a ver, 4, entonces mire pues, la Samaritana, conoce a Jesús, usted sabe, en el pozo de Jacob, pero mire pues, usted le hace todo el capítulo 4, entonces el Señor, le pide de beber, y ella le dice, como tú me pides a mí de beber, siendo judío, siendo judío, ya vio, reconoció que era judío, él no le había mostrado su cédula, ni nada, ¿cómo reconoció que era judío? de alguna manera, tuvo que haber habido, una especie de discernimiento, algunos dicen, que, lo que pasa, es que él iba para Jerusalén, y los que iban para Jerusalén, tenían que pasar por Samaria, y tenían que ir vestidos, de determinada manera, y que por eso ella, supo que era judío, pero la Samaritana, nunca había visto a Jesús, mire pues, se lo voy a poner de otra manera, y nos juntamos usted y yo, en Rusia, y usted me mira, no me conoce, nunca me ha visto, y de repente me dice, ¿y cómo usted siendo guatemalteco anda aquí? ¿Cómo me reconoció que era guatemalteco? Claro que la cara me ayuda a usted, pero también hubiera podido decir, que soy mexicano, hondureño, salvadoreño, nicaragüense, costarricense, o de algún lugar, ¿verdad? o incluso hasta me hubiera podido confundir, con el árabe, me ha pasado, pero, pero, ella lo mira, y dice, ¿cómo tú siendo judío? Esto que ha sido una especie de revelación, o discernimiento de ella, entonces, mire lo que, lo que continúa, eso está en el verso 9, ¿verdad? ¿y cómo, y cómo tú tienes, de dónde sacar agua? Porque el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te habla, tú le pedirías a él, y él te haría agua viva, ¿y cómo, si no tienes con qué sacarla? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? pero ya no es solo judío, ahora ya le está preguntando, ¿él es mayor que nuestro padre Jacob? Y usted sabe el diálogo que se arma ahí, entre los dos, y mire la evolución, el Señor, ah bueno, el Señor le dice, ay, ¿qué estoy haciendo de aquí, hombre? Vamos a ver, le dice, mira, ve y llama a tu marido, no tengo, le dice, bien has dicho, le dice el Señor, porque cinco maridos has tenido, y el que tienes ahora, tampoco es tu marido, entonces mire lo que, me parece que eres profeta, entonces primero era judío, ahora era mayor que Jacob, ahora me parece que eres profeta Señor, entonces sigue el diálogo, y sigue la evolución de ella, se va, deja las cosas ahí, después de hablar de la venida del Señor, y se va a Samaria, y dice, encontré a un hombre que me dijo, todas las cosas que he hecho, ¿no será este el Cristo? mire cómo evolucionó, en 20 versículos, primero lo diseñó que era un judío, después sospechó, que era mayor que Jacob, después le pareció que era un profeta, de judío a profeta, mire usted, y ahora, ¿no será este el Cristo? entonces toda Samaria, sale detrás del Señor a oírlo, y el Señor les empieza a predicar, y la gente, se queda, pero, apasionada, es lo que está oyendo, oyendo a un judío, los samaritanos, si entre ellos no hay tratos, eso tuvo que haber sido, un milagrazo tremendo, y entonces, ellos vienen, y le dicen a ella, ahora, ya no creemos, porque tú nos has dicho, que lo que él era, ahora creemos, porque él, nos habló, se nos hizo rema, y entonces, le enseñan a la samaritana, la última faceta, y le dicen, este, en el verso 42, es el salvador del mundo, entonces, la samaritana empezó, eres un judío, eres mayor que Jacob, me parece que eres profeta, no será este el Cristo, este el salvador del mundo, ok, entonces, ahora volvamos otra vez, nosotros a la carga aquí, por favor, y, tenemos un problema, Houston, tenemos un problema, ¿cuál es el problema? el problema, es el siguiente, que mucha gente, se quedó conociendo, al Jesús, de Mateo, Marco, Lucas, y Juan, y ese, es extraordinario, precioso, es mi salvador, es mi amor, y todo lo que usted quiera, y el judío también, pero ahí está ungido, ahí duerme, ahí se cansa, ahí le da hambre, dice que después de que ayuno, cuarenta días, a Jesús le dio hambre, y los ángeles le servían, pero le dio hambre, el hambre no le daba un glorioso, él estaba ungido, ¿cómo lo pudieron apresar? ¿cómo lo pudieron torturar? a un glorioso, no lo pueden torturar, porque este, porque se entristeció, mi alma está triste, hasta la muerte, entonces hay gente, que se queda, con ese, con esa manifestación, hermosa de Jesús, pero no es la plenitud, ahí tiene que haber algo más, y así le podría seguir, y ese es uno de los problemas, que tienen muchos evangélicos, perdón que diga evangélicos, voy a decir cristianos, pero muchos evangélicos, que cuando uno habla de la venida del Señor, rápido dicen, el di la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el hijo, solo el padre que está en el cielo, así, pero ahí está hablando usted, del Jesús ungido, el que lloraba, porque Jesús lloró, lloró ante la tumba de Lázaro, aunque lo resucitó, Jesús lloró ante, ante Jerusalén, 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 que matas a los profetas, y persigues, a los que te son enviados, cuantas veces, todo lo que usted ya sabe, que está descrito ahí, Jesús se cansó, Jesús se durmió en la barca, y él no se estaba haciendo el dormido, se durmió profundamente, cansado, que le pegaba el agua, de la tormenta, y no se despertaba, si eso no le pasa a un glorioso, un glorioso no se duerme, entonces mucha gente se quedó, estableció solo con el Jesús histórico, o con el Jesús ungido, pero nosotros debemos de evolucionar, porque nosotros ya no tenemos solamente a Jesús histórico, ni ungido, si él bajó a los infiernos, y resucitó, y ascendió, Jesús, eso ya no es el mismo Jesús, bueno, es el mismo, pero en otra manifestación, por el amor de Dios, entonces cuando uno no comprende esto, comete errores bien serios, que lo pueden llevar a herejías, y lo pueden llevar a blasfemias y aposacías, déjenme mostrarles, déjenme mostrarles lo que le estoy diciendo, híjole, todavía me quedan unos tiempecitos aquí, bueno pues, mire pues, y todavía estoy hablando del mensaje a las siete iglesias, pero estoy hablando de quién es el que les va a hablar, quién les está hablando, el Jesús ungido, le está hablando a Éfeso, no, no es el Jesús ungido, no es él, bueno sigamos acá, entonces mire pues, yo le llamo a esto el Cristo de las dos manifestaciones, para que entendamos que, que dos grandes eventos, en la vida de la humanidad, se deben de manifestar, entonces, miremos, las dos manifestaciones, primera venida, primera venida, Marcos capítulo 2, versículo 17, eso es cuando Jesús viene la primera vez, ¿qué sucede? pues sucede muchas cosas, pero solo quiero contextualizarla, con la segunda venida, al oír esto Jesús le dijo, los que están sanos, no tienen necesidad de médico, sino que, sino los que están enfermos, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ahora cuando venga la segunda vez, mire lo que dice, Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también, Cristo habiendo sido ofrecido, una vez para llevar, los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación, de los que ansiosamente, le esperan, entonces ahora, anoten una cuestión, en la primera venida, Jesús venía, por los pecadores, en su segunda venida, ya no viene, en relación con el pecado, ahorita todavía, estamos en la faceta, de la primera venida, en donde si hay alguno, que ha pecado, venga, tiene un abogado, hijitos míos, estas cosas escribo, para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos, ahorita todavía puede haber, una reconciliación, ahorita todavía puede haber, porque estamos en el periodo, de la primera venida, estamos en ese periodo, pero Jesús, lo dejó establecido, de esa manera, pero, pero él ya no está, en ese periodo, porque él ya ascendió, él vino, sacrificó, y dejó, aquello, como cuando a un reloj, se le da cuerda, y entonces se queda, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, cuando se le termine, la cuerda, entonces él viene, entonces él dejó establecido, un periodo, en donde todos los pecadores, pueden ser salvados, y creen en él, pero cuando ya viene, la época segunda, de la segunda venida, él ya no viene, con relación con el pecado, cuando él viene, si alguien está pecando, se echó a perder su vida, si él aparece, y uno está en pecado, pero ahorita podemos aprovechar, porque si hemos creído en Cristo, y nos ha salvado, entonces es el momento, de decirle, Señor estoy en pecado, por favor, perdóname, y todavía estamos, en ese paréntesis, de la primera venida, pero pronto viene el Señor, eso es lo que hemos estado anunciando, y eso es lo que nos ha estado, enseñando el mundo entero, porque esta segunda venida, se divide en tres facetas, cuando él se aparece en secreto, cuando se le manifiesta a los judíos, y cuando se manifiesta públicamente, cuando se aparece en secreto, se le aparece a la iglesia, cuando se le aparece a los judíos, pues a los judíos, entonces ellos, ellos se dan cuenta, antes que el mundo, quién es Jesús, y quién es el anticristo también, pero al final, dice, aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá, ahí a todos, eso, la segunda venida, está contenida, en tres grandes eventos, pero no lo podemos mezclar, este es el tiempo de arrepentirse, y de reconciliarse, miremos otro, miremos otro pues, de las dos manifestaciones, primera venida, mire lo que dice, San Juan capítulo 19, versículo 2, y los soldados, tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, lo voy a leer otra vez, y los soldados, tejieron una corona de espinas, note por favor, subrayese, tiene que subirle a la mano, corona de espinas, corona de espinas, entre paréntesis, hay un himno por ahí, que dice, con una corona de espinas, te hicieron rey por siempre, perdón, tal vez no es exactamente verdad, lo que dice ese himno, pero le pusieron una corona de espinas, primera venida, la pusieron sobre su cabeza, la vistieron con un manto de púrpura, y mire la segunda venida, Apocalipsis 19, 12, sus ojos, son una llama de fuego, Padre y Santo, y sobre su cabeza, hay una corona de espinas, dice, no, hay una, dice, y sobre su cabeza, hay muchas diademas, muchas coronas, y tiene un nombre escrito, que nadie conoce, sino solo él, entonces la primera venida, él está con una corona de espinas, segunda venida, está con una corona de gloria, integrada por muchas diademas, entonces no es lo mismo, es un Cristo distinto, es el mismo personaje, en una diferente manifestación, por eso le puse aquí las dos manifestaciones, le voy a poner un tercer ejemplo, y le entramos al Cristo apocalíptico, le parece bien, tenemos 10 minutos todavía, así que a mí me parece bien, espero que a usted también, miremos las dos manifestaciones, la primera venida, este es impresionante, dice Mateo 21.5, primera venida, primera venida, esto lo podemos contextualizar, con Zacarías 9.9, decir a la hija de Sion, aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, y sobre un poino, hijo de animal de yugo, esa es la primera venida, mire la segunda venida, y así hay un montón de manifestaciones, yo solo estoy poniendo tres ejemplos, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga, y hace la guerra, hijo de Padre Santo, entonces note la diferencia, entre la primera venida, segunda venida, es el mismo personaje, Cristo, pero aquí es un Cristo apocalíptico, que tiene que ser manifestado, y revelado, si mire, mire, en la primera venida, él viene montado en un asna, y viene montado en un asna, el asna no es, no es un animal, que tiene, que tenga una alzada grande, de tal manera, que una persona, que mide, uno setenta, uno ochenta, va a arrastrar sus pies, porque, porque es chaparrita, pues el asna es chaparrita, el caballo no, entonces, aquí viene humilde, aquí viene humilde, manso, como rey, en la primera venida, segunda venida, Padre Santo, viene montado en un caballo blanco, si hay otro montón de ejemplos, que no los quiero utilizar en este momento, porque quiero entrar al Cristo apocalíptico, pero me pica la lengua, por decirle uno, en la primera venida, es la sangre de él la que derrama, en la segunda venida, es la sangre de sus enemigos, dice que la sangre de sus enemigos, le llevan, le llegan, hasta, hasta los frenos del caballo, imagínense que hay matanza, ahora viene, haciendo justicia, y peleando, viene haciendo la guerra, allá no, allá venía manso, allá venía en una borrequita, ahora viene un caballo, pero entonces, aquí le quiero decir otra cosa más, por favor, por favor, miren, ahí hay un asno, y hay un caballo, hay otro animal de carga, que hay muchos, pero hay uno, que se saca mezclando estos dos, estas dos especies, y que son las mulas, o los mulos, que se vuelven estériles, los mulos, o las mulas, no se pueden reproducir, pero se sacan de una mezcla, entre asna, y caballo, entonces, la gente, que no evoluciona, en su conocimiento, del Cristo, se quiere montar, en un mulo, tiene un evangelio, en un mulo, mezcla la primera venida, con la segunda venida, y eso es mortal, porque Absalón, iba montado en un mulo, cuando lo mataron, entonces, ahí tendríamos, muchas cosas más, que hablar, para la explicación, adecuada, correcta, de la diferencia, de cuando el reino de Dios, se manifieste completamente, a como está manifestado, el reino de Dios, en este momento, hay mucha gente, que ignora voluntariamente, esto, y empieza a despotricar, venimos instalando, el reino de Dios, en este lugar, no, el que lo va a instalar, es Cristo, cuando venga, con caballo blanco, entonces, no, pero como ellos, mezclan, asno con caballo, entonces, están instalando, el reino, en este momento, eso no es correcto, tiene que haber, una correcta, manifestación, en nuestro corazón, de la revelación, de quien es Jesús, para esta época, de nuestra vida, si no, no tendrías, demasiada diferencia, con aquellos, que, que hacen su nacimiento, va, y eso, hay un montón de evangélicos, que todavía lo hacen, pero eso es otro lío, verdad, todavía no es diciembre, y a saber, si vamos a estar en cuarentena, espero que ya no, a usted, eso esperamos, pero a saber, cómo irá a ser, todo este año, impresionante, impresionante, este año, es glorioso, es el año de la reconciliación, ahora miremos, al Cristo apocalíptico, pues, miremos al Cristo apocalíptico, miremos, tiene por lo menos, unas 24 características, que lo hacen, totalmente distinto, al Jesús ungido, de Mateo, Marco, Lucas y Juan, miremos, ay, 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 la primera vez, que le habla, este, este Cristo, a la iglesia de Éfeso, por cierto, le dice, el que tiene, las siete estrellas, en su mano derecha, dice esto, ¿dónde está en el versículo? Bueno, si quiere, lo vamos a ir poniendo, más adelante, pero yo se lo voy a, a leer aquí rápidamente, para que usted mire, que, ahí está, escribe, al ángel, en Éfeso, y ahora, ¿quién es el que va, a escribir? Es el Cristo, apocalíptico, no, Jesús histórico, ni ungido, ni Jesús ungido, ni Jesús histórico, es, el Cristo apocalíptico, el Cristo, resucitado, glorioso, el que tiene, las siete estrellas, en su mano derecha, el, el otro, también lo vamos a ver, el que anda, entre los siete candeleros, de oro, dice, esto, entonces, volvamos aquí, la, y analicemos, un poquitito, conversando, en los tres minutitos, que me quedan, que, que, a qué se refiere, este Cristo, glorioso, de que anda, entre las siete estrellas, el, el que tiene, las siete estrellas, en su mano derecha, y anda, entre las siete estrellas, y anda, y se mete, entre los candeleros, de oro, porque, aquí nos enseña, la misma Biblia, el Señor, revelándole, esto a Juan, le dice, el misterio, que viste, de las siete estrellas, en mi mano derecha, es el siguiente, las siete estrellas, son, los siete ángeles, de las congregaciones, y, los siete candeleros, son, las siete iglesias, entre, entonces, lo primero, es que aquí, el Señor, está hablando, claramente, que hace, el Cristo glorioso, hace una diferencia, entre los ministros, entre el ángel, que cubre a una iglesia, y el candelero, a los dos, los va a bendecir, pero, los dos, tienen diferente responsabilidad, y, por lo tanto, tienen diferente trato, ahora, es interesante, que, que, este Cristo, glorioso, que se manifiesta, en el libro, de Apocalipsis, ahora, dice, que tiene, siete estrellas, en su mano derecha, y, esas siete estrellas, repito, son, siete ministros, y, porque, la mano derecha, esto, me lleva, a mí, a la consideración, de algunas cosas, bien, bien, inquietantes, cuando usted, mira en la Biblia, todo lo que pasó, en la mano izquierda, es bien delicado, digamos, por ejemplo, en la mano izquierda, no agarrar un pesca, entonces, el Señor, le dijo, en la pesca milagrosa, echa, tu red, a la derecha, ahorita, voy a explicar un poquito, de eso, solo me quedan dos minutos, pero, voy a tratar de hacerlo, Mateo, capítulo 25, cuando el Señor, viene, y dice, y se manifiesta, y empieza a decir, bien, benditos, que, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve, no me vestiste, y estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, me visitaste, y les termina de hablar todo eso, entonces, dice que pone, a los, a las ovejas, a la derecha, y a los cabritos, a la izquierda, y a los de la derecha, les dice, benditos de mi Padre, entrada en el reino preparado para vosotros, y a los de la izquierda, les dice, malditos, y los echa al fuego, entonces, cuando analizamos, lo que sucede entre la, entre, no estoy hablando de política, que conste, lo que, lo que sucede entre la derecha, de Dios, y la izquierda de Dios, la izquierda, es, bien complicado, incluso, fíjese usted que, para decir, para decir, izquierda, en algunos idiomas, por ejemplo, en italiano, se dice sinestro, y eso quiere decir izquierdo, pero también, al asociar nosotros, la palabra que nos es familiar, es siniestro, y siniestro, es un significado terrible, y esa es la palabra, que se utiliza en el español, para la mano izquierda, en la historia, cuando nace Benjamín, el hijo de la mano derecha, que sabe que Raquel, después de haber robado, los ídolos, de su padre, haberlos escondido, bajo sangre inmunda, se adjudicó la maldición, porque el propio esposo dijo, en el que se hayan los ídolos, que sea maldito, y que muera, y le cayó la maldición a ella, entonces, ella está muriendo, en el camino a Efrata, y está muriendo, en un parto dolorosísimo, y entonces, cuando da a luz, le dice, no tengas pena, porque has tenido un varón, y entonces, ella le pone, hijo siniestro, hijo de mi siniestra, hijo de mi mano izquierda, entonces Israel, que ya le habían cambiado, su nombre de Jacobo a Israel, entra y dice, no, 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 a mí no me vengas con eso, dice, no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, que quiere decir, hijo de mi mano derecha, entonces, estos, estos siete estrellas, son ministros, que desde la eternidad pasada, fueron rescatados, de la, de la mano siniestra, y vinieron a la tierra, a dar una, una gran vuelta, para que el Señor, los tomara en su mano derecha, y los convirtiera, en sus ministros, de esto hay mucho que, mucho que platicar, y desafortunadamente, de veras, el tiempo ya se nos terminó, pero afortunadamente, yo creo que vamos a tener, otra oportunidad, de seguir conversando, este tema más adelante, que el Señor, nos auxilie, verdad, para poderlo hacer, pero, el punto principal, es que ahora, en la manifestación, del Cristo apocalíptico, Él, ya está hablando, de otra manera, Él, ya le está hablando, a otras personas, ya no, ya no tiene tratos, con el pecado, Él, ahí está hablando, de las estrellas, en su mano derecha, y del candelero, que también lo vamos a platicar, más adelante, entonces, hermanos, este es un llamado, lamento mucho, que sólo hayamos visto, medio visto, una de las, de las manifestaciones, del Cristo apocalíptico, que vendría a ser, el que tiene, las siete estrellas, en su mano derecha, hay que investigar, más y más de ello, pero, a quien conociste tú, bueno, y que tal, que ni siquiera, has empezado a conocer, al Salvador, te queda un largo recorrido, pero lo primero, que hay que hacer, es que sea salvo, no hay para dónde, tienes que conocer, al Cristo que salva, porque todavía, estamos en la primera venida, en donde Él dijo, yo no he venido, por justos, sino que he venido, por pecadores, pero dentro de poco, Él viene ya no, por pecadores, sino que viene por justos, a ver, lo voy a poner de esta manera, primera venida, primera venida, del Señor, no viene por justos, viene por pecadores, segunda venida, no viene por pecadores, viene por justos, en esto, resumiríamos, todo, y lo vuelvo a repetir, antes de orar, primera venida, no viene por justos, viene por pecadores, segunda venida, no viene por pecadores, viene por justos, amén, amén, y amén, Padre, en el nombre poderoso, de tu Hijo amado, te suplicamos, que nos auxilies, en primer lugar, Señor, sabiendo que estamos en la faceta, en el tiempo, en el periodo, de esa primera venida, que perdonen nuestros pecados, las fallas, cuando andamos errados, Señor, por favor, extiende tu mano poderosa, perdona nuestros pecados, y aquellos que no te han conocido, como Salvador, y en este momento, están abriendo su corazón, permite que ellos, entren, Señor, a esta, a esta nueva dimensión, por medio de abrir el corazón, para que tú penetres en ellos, vivifique su espíritu, escriba su nombre, el libro de la vida del Cordero, nunca sea borrado, Señor, y abra sus ojos, al mundo, invisible, espiritual, al reino invisible, aquellos hermanos, que se han alejado, es el tiempo, que se acerquen, y eso va a ser, únicamente, por medio del toque, de tu santo espíritu, Padre, atráelos, en el nombre de Jesús, y que todos, podamos reconciliarnos, entre nosotros, pero sobre todo, contigo, en este año, en la reconciliación, Señor bendito, gracias Padre, en el caso, de todos mis hermanos, Señor, que fervientemente, te buscan, bendíceles, y permite que la evolución, del conocimiento, del Cristo glorioso, venga sobre sus vidas, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, amén, y amén, cuando ya todos, estemos preparados, con el pan y el vino, vuelvo, Dios le bendiga, gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, así que vamos a hacer una oración, antes de tomar la Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos delante de ti, papito lindo, y yo sé que no soy digno, de tomar la cena, sé que me hacen falta muchas cosas, pero también sé que me das la oportunidad, de arrepentirme a diario, y me arrepiento, y me arrepiento, te pido perdón, por mis transgresiones, pecados, incluso iniquidades, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones, en el nombre de Jesús, y que me ayudes a perdonar a aquellos que también me han ofendido a mí, como yo te he ofendido a ti, te ruego que me ayudes a poderlo hacer, y no solo perdonar, sino que bendecir, en el nombre de Jesús, ayúdanos hoy, bendice estos elementos, el pan y el vino, en el nombre de Jesús, que nos caigan bien, por favor Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, y aún a nuestro cuerpo, no queremos beber juicio para nosotros, de ninguna manera, no, 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 queremos, por eso nos tomamos este tiempo, para suplicarte, perdónanos, acuérdate Señor, que sobre todo, tú nos lo enseñaste, sobre todo, juicio, triunfa tu misericordia, yo te pido esa, misericordia, para nuestra vida, bendecimos los elementos, comamos en este momento, en el nombre de Jesús, la copa del nuevo pacto, en donde un día, lo vamos a beber nuevo, con nuestro Señor, en el reino de su Padre, bebamos todos, en el nombre de Jesús, gracias Señor, muchas gracias, gloria a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas, a cada uno de mis hermanos, que hemos participado, de esta Santa Cena, bendíceles abundantemente, gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo, amén, amén, y amén, Dios les bendiga, y nos veremos pronto, Más a vos, son los dos que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia, y en su sala, Ministerio Sebeneser, presentó, con el doctor Sergio Enríquez, esperamos que este mensaje, haya sido de bendición, para su vida, visítenos en www.ebenecer.org.gt, Más a vos, Más a vos Más a vos Más a vos